Algo que nos ha dolido en el corazón, yo la verdad, música romántica DJ Dante, música romántica, música de corazón roto, corazón destrozado, porque el día sábado, yo no estaba viendo el programa, música de Alejandro Sainz, algo así, corazón partido, y me llama un amigo y me dice, mira, me dice, y me manda una foto, el programa de Andrés, el programa de Andrés. Andrés, no es el más visto de los sábados en la televisión nacional, ya para mí, ya no es mi favorito, la chola chabuca le está ganando, invita a mi buen amigo Paco Baza, y eso me parece genial, porque Paco es el rey de la noche, Paco es el rey de la medianoche, y hay que reconocerlo, es un tipazo, yo lo quiero un montón, también a su par lo conocí, un gran médico, Paco, pero Andrés se derritió, se derritió con Paco, le dijo que era el mejor de todos, prácticamente en la esquina del bar, prácticamente en la esquina del bar no existe, y Paco sí es el mejor de la medianoche, pero a las once de la noche está en la esquina del bar, que es de Panamericana Televisión. Entonces, con ese un rato más, con ese un rato más, hablaremos de Andrés, era como un hermano para mí, un hermano, un ser superior, pero me traicionó, ojo, no tengo nada en contra de Paco, Paco yo lo adoro, lo quiero un montón, es un churro, es un chico joven, ha sido un arquero bueno, se ha reinventado, no ha sido actor, ha estado en programas de concurso, la verdad ha encontrado su lugar en la tele, y se ha ganado un lugar en la tele, aplauso para Paco Baza, pero Andrés no, Andrés me traicionó, Andrés me traicionó, bien, vamos, Paolo.